El municipio de Loreto se encuentra en una situación crítica en cuanto al uso de sus recursos hídricos a causa de un conflicto con Fonatur y los propietarios del predio donde se ubican los pozos para extraer el agua. Por esta situación, el diputado panista José Luis Perpulidriu envió oficios a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo Fonatur, así como al gobierno del estado, pidiendo se solucione la problemática en el suministro de agua potable, toda vez que a comparación de otros municipios, Loreto sí cuenta con suficiente agua para otorgar el servicio. El legislador señaló que por decisión de Fonatur no seguirá haciéndose cargo de la operación y mantenimiento del acueducto de San Juan Londo por el recorte presupuestal que sufrió y que trajo como consecuencia esa afectación. A raíz de que a Fonatur se le hace un recorte presupuestal del 75% para utilizar estos recursos en la construcción del Tren Maya en el sur del país, ha anunciado al Ayuntamiento de Loreto que no seguirá pagando el suministro de energía eléctrica para operar los pozos que abastecen de agua la cabecera municipal de Loreto. Aunado al litigio o controversia legal entre Fonatur y los propietarios del rancho donde están los pozos, ha originado y hemos estado enfrentándonos los loretanos a un conflicto legal y financiero para tener agua. Loreto, a diferencia de otros municipios, tiene la suficiente agua para cubrir los servicios, por lo que estamos solicitando la creación de mesas de diálogo mediante comunicados que un servidor envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, a Fonatur Federal y al gobierno del estado y tomar decisiones si se suspenderá el subsidio, quién operará el acueducto, si se harán convenios de operatividad y liberación o prórrogas en su caso para el pago de la energía eléctrica. Esto es muy serio y crítico y poca información se vierte en este tema que puede acarrearnos de nueva cuenta el desabasto de agua. Dijo que desde su función como legislador ayudará con gestión a la solución de ese problema que por su complejidad requiere de la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de la misma población. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.